Muy buenas tardes y la verdad que la noticia, una de las más destacadas a nivel policial en el departamento de San Rafael, tiene que ver justamente con la detención de dos mujeres acusadas del delito de Pichin. El caso y el operativo se denominó Las Sirenitas. Estamos hablando de dos hermanas de 19 y 23 años que fueron detenidas en el día de ayer justamente a través de un operativo de la Policía Federal y que en su momento tuvo que ver con una investigación que realizó ciberdelito en el año 2023. ¿En qué consistía? Bueno, en que estas mujeres tendrían una relación con un hombre de nacionalidad paraguaya que habría estado cometiendo delitos de fraude tecnológico. A través de la suplantación de identidad, a través del Pichin, estas mujeres habrían estado estafando justamente a distintas empresas y con los fondos comprando criptoactivos para después transferírselos a esta persona, a este hombre de nacionalidad paraguaya a cambio de una retribución económica. Bueno, a raíz de una larga investigación finalmente se logró realizar un allanamiento, se detuvo a estas dos mujeres y en el operativo de allanamiento se detectó la presencia de celulares, CPU y documentos de interés para la causa, así que ambas quedaron a disposición de la justicia. Bien, Nina, gracias por este reporte. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.